¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibir a mi amigo Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Zoé, por tu visita a Jalisco. Me da mucho gusto que esté nuestra delegada, herida y todo el equipo que viene en el Seguro, el secretario de Salud Fernando Petersen. La verdad es que hoy, con una gran noticia que nos trae Zoé a Jalisco, después de un largo proceso y un trabajo complejo desde el punto de vista jurídico y técnico, hoy hemos llegado ya finalmente al final de los trámites para poder arrancar los trabajos para la rehabilitación final y la puesta en operación del Hospital de Arandas. El primer hospital en Jalisco que va a ser de acceso universal, es decir, para la población derechohabiente del Seguro Social, pero también para la población abierta. Es una apuesta innovadora que estamos trabajando con el Gobierno de la República y con el Seguro Social para lograr que este espacio de nuestro sistema de salud pública pueda estar articulado para atender a la población que tiene seguro y a quien no lo tiene. Y qué mejor que poder hacerlo en una región tan importante de nuestro estado como los Altos de Jalisco y particularmente en un municipio que tenía una enorme necesidad de tener un hospital de esta magnitud como es el municipio de Arandas. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Anabel Bañuelos todo el trabajo que ha hecho de gestión. Después de tanto tiempo se está llegando a un acuerdo y pues yo quisiera dejarte a ti el anuncio de los tiempos y lo que se va a hacer porque creo que es una gran noticia para el pueblo de Arandas. Buenas tardes, gobernador. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Efectivamente es un tema que habíamos estado trabajando en un esfuerzo que muchas veces no se ve pero que es necesario hacer de los temas de la propiedad, los trámites y demás, pero hoy ya lo tenemos eso resuelto para empezar a poner manos a la obra. El presidente López Obrador nos dio este encargo de que sea el Seguro Social y particularmente el Ingenestar quien amplíe su cobertura para poder atender a las personas que no tienen seguridad social pero también aquellas que sí la tienen en regiones y en municipios como el de Arandas. Por eso vemos con gran entusiasmo que este hospital nos va a permitir tener una operación plena con nuestras especialidades troncales de ginecología, ginecostetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, también tiene servicios dentales, de radiodiagnóstico también y esto nos va a permitir ser mucho más resolutivos que es lo que creo que todos queremos. Una de las grandes, grandes lecciones de la pandemia ha sido demostrar que se puede trabajar en equipo, se puede trabajar como un solo sistema de salud, así lo hicimos con el doctor Peterson, obviamente contigo, gobernador, y ahora en este proceso estamos seguros que con los trabajos bien encaminados estaremos llegando al mes de abril ya para su operación, que es lo más importante y lo que espera la gente. Vamos a trabajar a marchas forzadas porque el pueblo de Jalisco y de Arandas en particular lo merece, es un compromiso del Seguro Social y queremos cumplirlo. No, y la verdad es que hoy nos informaron qué es lo que va a ser el Seguro, lo que nos toca hacer a nosotros y al municipio en el tema de reparación de vialidades, articular bien todo el proyecto, pero pues la noticia más importante es que en la primera mitad del próximo año estará listo y funcionando el Hospital de Arandas después de este largo proceso. De verdad, soy, gracias por todo el apoyo. Fue un trabajo largo, como tú dices, de esos que no se ven, que no son lucidores, pero que quitan tiempo y son complejos, finalmente se terminó este proceso y yo aprovecho para agradecerle al Presidente de la República también el respaldo y la confianza que nos está dando para hacer este proyecto. Insisto que yo creo que va a venir a hacer un ejemplo muy importante de cómo se puede lograr construir infraestructura que pueda tener esta condición de darle accesibilidad universal, independientemente de tu condición de ser trabajador formal o no, a los servicios de salud de los estados. Entonces, pues de verdad, gracias a todo el equipo del Seguro. Nos vamos a poner a chamear duro en los siguientes meses y pues espero que Dios mediante nos veamos pronto allá en Arandas para estarlo inaugurando. Nos vamos a donar un tequila en Arandas. Y vaya, qué buen tequila. Saludos a todos en Arandas. Muchas gracias. Gracias.